De entrega de premios de los fondos de iniciativa, la verdad que estamos muy contentos desde INAU de haber podido premiar estas propuestas que son tan variadas y diversas, que apuntan a promover y proteger derechos, donde los chiquelines son los protagonistas y la verdad que son muy ricas estas propuestas variadas en cuanto a lo cultural, lo artístico, la sensibilización, el juego, así que felices por ellos de que han sido los ganadores. Muy bien, vamos entonces a dialogar. ¿Aquí tu nombre? Dautaro Pérez. ¿A qué institución perteneces? María, Centro María Espino, La Charla. Contanos de qué se trata el proyecto. O sea, nuestro proyecto es sobre concientizar y simbolizar a los chiquilines y eso. ¿Tu nombre por acá? Mi nombre es Jennifer Werner, soy el docente a cargo del proyecto. Nuestro proyecto se llama Arte por los Derechos. Nosotros busca sensibilizar, concientizar. El proyecto, la idea principal, es una máquina de serigrafía en el cual vamos a estampar ideas, logos y también un mural en el cual se va a hacer en un espacio público para que toda la comunidad participe. ¿Tu nombre? Buenos días, mi nombre es Nazareno González y soy de la institución María Espínola, La Charla. Nuestro proyecto se llama Arte por los Derechos e intentamos que la sociedad entienda la importancia de esto, de los derechos por los niños. ¿Nombre por aquí? Díamela Pérez. ¿De qué institución? Escuela Nueva de Cortina. Ah, ya está. Nuestro proyecto se llama Volviendo a Nuestras Raíces. Se realizará en el escenario Guillermo Castro Duré-Curtina, en frente a la Plaza 33 Orientales. Marita, ¿cómo estás? Buenos días, parte del grupo Raíces Curtinenses que va a realizar en Curtina su primer encuentro de danzas para tener la experiencia de lo que es el compartir la cultura con diferentes grupos y bueno, y compartir con la comunidad de Curtina, ¿verdad? Y las zonas que se acercan allí y puedan aprender un poco de cultura y compartir juntos un poco de disciplinas de danza que no solo hablamos de folclore. ¿Tu nombre? Maite Montesioca y voy a la escuela número 9 de Curtina. Y seguramente esperando que llegue este evento para juntar a todo el pueblo. Sí, espero que sí. Muy bien, ¿tu nombre por aquí? Diago López. Muy bien, ¿de qué institución? Centro Juvenil Níandé. Ahí está, bueno. ¿De qué se trata el proyecto? Nuestro proyecto es de ajedrez y se llama Jugador en Jaque y mi compañero le va a explicar más o menos de qué se trata. ¿Su nombre de compañero? Rafael Almeida. Como dijo mi compañero, nuestro proyecto se llama Jugadores en Jaque y surge de la necesidad que vimos los jóvenes de Ñandé para poder... Nosotros creemos que en nuestra ciudad necesitamos más espacios en donde podamos compartir experiencias, momentos y estrategias vinculadas al ajedrez. No solo en nuestro centro juvenil, sino también poder compartir, tener encuentros con otras instituciones, ya sea los clubes de ajedrez, liceos, hutus, son lugares donde se hacen estas actividades lúdicas y que son muy necesarias para los jóvenes. Nos motivó el gusto por el deporte, por el poder relacionarnos con otras personas. Me parece que no hay nada más sano que poder pasar una tarde con un encuentro lúdico. Capaz que despegarnos un poco de las pantallas y vernos a quién nos tenemos al lado, conocer gente, pasar lindos momentos. Y nada, más que nada es eso. Y finalizamos por aquí. ¿Tu nombre? Katia Ferreira, del Centro Juvenil de Curtina. Nosotros sí podemos. Bueno, ¿y de qué se trata el proyecto? Se trata de... el proyecto se llama Una Navidad Diferente. Justamente el nombre lo dice para concientizar y llevar a la gente para que pase una fiesta como esa. Diferente así, como quien dice. Muy bien. ¿Tu nombre? Darío Curbelo, del NSP. Básicamente lo que se trata es la decoración navideña que se va a hacer en la plaza con objetos reciclados, botellas, nylon, etc. Vamos a tratar de unir a la población del pueblo para que haga algo distinto y bueno. Y solamente pensando en esas personas que muchas veces están solas en ese día. Claro, o sea que compartan, o sea que a lo que se va a hacer todos juntos, compartan un momento lindo y hagan algo bueno. ¡Gracias!